Tu Palabra, Señor Tu Palabra, Señor Es la visita para todo mi ser Tu Palabra me sucede Tu Palabra me da gozo Tu Palabra me da vida Un día tras día Tu Palabra, Señor Es poderosa y permanece Para siempre Pasará el cielo y la tierra Mas Tu Palabra, Señor Tu Palabra permanecerá en ti Tu Palabra, Señor Es medicina para todo mi ser Tu Palabra me sucede Tu Palabra me da gozo Tu Palabra me da vida Tu Palabra me da vida Tu Palabra, Señor 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 Gracias por ver el video